Nunca tus ojos me gustaron Y ahora que me miras, en su claro mirar, me decían que tú ya sabías amar Nunca tus labios me gustaron más Que cuando me dijeron, solo sabes mentir Si quisiera creer, pero debo dudar Dudaste en mí, pero yo sé que así te gustó Quieres oír, pero no te vas Nunca tus besos me gustaron más Ahora que te besas, ya no sabes dudar Pero sabes pesar, como yo te enseñé Nunca tus labios me gustaron más Tú dudaste en mí, pero yo sé que así te gustó Quieres oír, pero no te vas Nunca tus besos me gustaron más Y ahora que me besas, ya no sabes dudar Pero sabes pesar, como yo te enseñé Nunca tus labios me gustaron más